Esta es la biblioteca de la ciudad. ¿Aquí también habrá ceros? ¡Uy! ¡Cuántos libros! Estoy seguro de que aquí no hay ceros. ¡Mmm! ¡Aquí hay uno! Hay muchos libros, pero también aquí hay un cero. ¿Para qué utilizarán ese cero? ¿Para qué lo utilizarán? Hay que pensar, hay que pensar, hay que... ¡Ah! ¡Ya sé! También el cero lo usan para clasificar. ¿Cero tres a nueve? ¡Mmm! ¡Aquí están jugando béisbol! ¡Yo juego muy bien béisbol! Aquel señor lleva el número cero en la espalda. ¿Bateará bien? ¡Oh! ¡Ja ja ja! Ninguno de los dos equipos ha conseguido anotar cero a cero. Todos son ceros. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Realmente hay muchos ceros! ¡Uy! ¡Un autofista! ¡Qué velocidad! Pero hay que controlar bien la distancia que hay entre un auto y el que va adelante. ¡Ah! ¡Veo algo con números! ¡Ah! ¡Ya entiendo! Esto sirve para medir la distancia que hay entre un auto y el que va adelante. También en un sitio como este se aprovecha el cero. ¡Ese es un tren bala! ¡Aquí también debe haber un cero! ¡Llegamos a la estación de Tokio! ¡Aquí también hay un cero! ¡Ese es el cero que indica el inicio del viaje! ¡De cero a miles de kilómetros! ¡La estación de Nagoya! ¡Aquí también hay muchos ceros! ¿Qué querrán decir estos ceros? ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Es el número de las plataformas! ¡Esa es la plataforma número cero! ¡Tenían mucha razón los extraterrestres! ¡Hay muchos ceros en las ciudades de la Tierra! ¡Uno!